Es que todavía está en un tiempo que hemos presentado la organización final, que es el 5, en los próximos semanas estamos presentando la organización, en los que es los trabajos de descompatación y alvocados en alrededor de 100,000. Durante estos 15 días, pero señalan que durante todo el año se han estado haciendo trabajos. Claro, porque inicialmente se empezó a trabajar con todo lo que era el tema de, no sé, el badeo, el muro de contención que está detrás de esta zona, la reparación de la línea, todos esos trabajos se han utilizado. Inmediatamente después que el caso del incidente ¿Pero con dinero del seguro? Claro, en realidad es igual, debe ser aparte, es aparte del seguro. ¿Y el seguro cuánto habrá sido la inversión? Todavía no tenemos a punto exacto, pero todavía no ha sido aprobada la valorización en la parte del seguro. Los primeros trabajan, necesitan la valorización y es justo, organizamos, chequeamos, y así, así. ¿Y cuándo presentarían esta valorización? Debe estar ahí, a fines del mes de la día de venir a estar, o sea, es un tema que lumbina directamente al segundo, que el segundo lo hace y un poco, un poco, un poco, un poco. ¿Hoy día se terminan los trabajos? Hoy día están lumbinándose, claro. Están lumbinándose, lumbinándose, más que nosotros, como ven, y ustedes saben, además, creo que también también, nosotros hemos publicado todos estos temas al mundo.